Hoy tablo de independencia de un pueblo cansado de la violencia Donde quisimos salir de aquel estado de emergencia Fueron once años para ganar la expendencia Para demostrar que nuestra bandera no está indefensa Piensa, primero un puentito de doctores Para quitarnos el gris y así pintarnos de colores Un dieciséis de septiembre abrimos los telones Para decir que estamos dando besos por balicones Pues el final no tiene el grito inicial Va a poder abrir las puertas para independizar Aún con lo cansado de tres siglos de maldad Con un grito de guerra, de dolores y libertad El objetivo principal era liberarte Pa' que amaras a tu patria sin que alguien pueda callarte Era liberarnos del maltrato español Y que contribuye a la acción en un país lleno de arte Que se olvidara el virreinato por ver datos Pero para eso ya llevaban movimientos antes Todo por la isla se abre hambre en un relato Donde la libertad sea lo que en este país mande Menchor Calamante mucho antes De la independencia y sus títulos conjuntos muy relevantes Diciendo que en México se pueden mantener sin ser un rey de alguien que se cree muy importante Y se resumió en cuatro etapas Cada uno un paso más adelante de esas ratas Con una muy dulce linda y tierna serenata Un grito de independencia contando lo que relatan La primera etapa obvio empezó con el grito que se hizo favorito de todos los mexicanos Es el no nos rendiremos lo repito de México Sosteniendo un estándar de Guadalubano Todavía estrategia solo pensaron en armas En ir a la guerra con el corazón de armas Dicen que después de la tormenta va la calma Pero a ti se les fue el alma pa' que la calma llegara En el puente Calderón llegó la confrontación Y los españoles eran 50.000 hombres Y se toparon los dos los mexicanos 100.000 Y a partir de ahí se acuerdan de nuestros nombres Segunda etapa llega José María Por el dos y pamón con la pasión de que sería Un rodillo más de esta independencia En el puente de San Diego los insurgentes vencían Pa' la tercera etapa aquí se destaca Un desorden por la muerte del siervo de la nación Fusilado escapa pero se destaca Que a pesar de eso no se dará remisión El bando realista toma posición Aprovecha la muerte para dar desofensiva El bando insurgente con toda la frustración No se tira al contrario solo piensa en ir arriba Ahí se dispone el combate final Donde solo uno gana ganará el bien o el mal Los conquistadores contra la libertad Un combate que seguro pasó a la eternidad Etapa 4 ejército trigalante Llega y tú pide con la voz de comandante Junto a guerrero y lo más importante Llega a la ciudad de México como un fan de Adiós y reinado, hola candidatos Sin ser la nueva España de esos patos Adiós españoles, hola México La batalla acabó y México ganó Paso por el trócalo antes de estar iguala Y desde ahí sabemos que ya nadie nos iguala Aún faltan momentos de buenas y malas Pero contra todos y todo México va a dar la cara Chulo, me salieron mis rellones Escribiré en mi vida con el rap sin condiciones En la independencia y con esto termino Sin pretexto, solamente viva México cabrones Chulo, me salieron mis rellones